Bojack Horseman Bojack Horseman fue una de las primeras series animadas exclusivas de Netflix que se estrenaron. Cuenta la historia de Bojack, una estrella de la tele de los 80, venida a menos, que trata repetidamente de recuperar sus glories del pasado y fracasa. Pero, ¿cómo fue que esta serie llegó a la vida? ¿Qué es lo que la hace tan increíble? Soy Hugo y los invito a que se queden en estos 107 datos que deben saber sobre Bojack Horseman. Retosemos. Digo, empecemos. Número 1. Bojack Horseman se estrenó en Netflix el 22 de agosto de 2014. Número 2. La segunda temporada se estrenó el 17 de julio del 2015. Número 3. Solo 11 días después de estrenada la segunda temporada, Bojack Horseman fue renovada para una tercera. ¡Gracias! Número 4. Pero 11 días no es muy pronto si consideras que la segunda temporada se aprobó solo 4 días después del estreno de la primera. No sé, tal vez los ejecutivos de Netflix estaban demasiado ocupados riendo con la temporada de estreno. Número 5. En el doblaje al español de Latinoamérica, Bojack es interpretado por Gustavo Mena. Número 6. El creador Rafael Bob Waksberg y la diseñadora Lisa Hanawalt han sido amigos desde que estaban en secundaria. Número 7. Los dos a menudo bromeaban acerca de cómo luciría un show de TV si lo llegaran a tener. Número 8. Mientras seguían en la escuela, Bob Waksberg y Hanawalt colaboraron en varios webcomics. Número 9. Uno de los cómics del par se tituló Agítame y Sírveme, título que también funcionaría como publicidad para jugo de naranja y salsa picante. Número 10. Bob Waksberg tomó inspiración para Bojack de algunos de los diseños de Hanawalt. Número 11. En el doblaje latinoamericano, Jaime Eimerich hace la voz de Todd. Número 12. IndieWire cambió sus políticas de reseñas de Netflix después de dar a Bojack la clasificación C+. Se dieron cuenta después de 6 episodios del drástico cambio del tono de la serie, por lo cual se le clasificó prematuramente. Yo también utilicé el mismo argumento con varios de mis profesores para que me cambiaran la calificación después de una segunda revisión. Nunca funcionó. Número 13. Después de ver la segunda mitad de la primera temporada, IndieWire nombró a Bojack el séptimo mejor show de 2014. Número 14. Hay varios extras de Bojack en Netflix, incluyendo un especial de Navidad, el intro de Retosando e incluso las audiciones de Bojack para otros shows de Netflix. Me habría encantado su prueba para hacer a Pablo Escobar en Narcos. Seguro cuando menos tendría mejor acento en español. Número 15. Muchos de los chistes de animales son creados por los animadores, Los escritores no los ven hasta que el episodio se esté editando. Número 16. Como Netflix estrena temporadas completas, todos los episodios de cada temporada deben estar completos al mismo tiempo. Esto implica que los chistes se van moviendo entre capítulos en la sala de edición. Número 17. El paradigma de Zoe y Zelda se basa en el show Sister Sister. Tia y Tamara eran gemelas idénticas con personalidades opuestas. ¿Qué sigue? ¿Un personaje basado en Roger de American Dad? Número 18. Aunque a Sarah Lynn la interpreta a Kristen Schaal en todas sus caracterizaciones, en español es interpretada por dos actrices, Natalia Henker en su adultez y adolescencia, e Yvette González en su niñez. Número 19. Para promover el show, Netflix creó el sitio de Bojack con temática de los 90. Por fortuna, no se necesita modem telefónico para acceder. Número 20. El señor Peanut Butter es interpretado en español latino por Eduardo y Duñate. Número 21. El científico Neil deGrasse Tyson aparece como el narrador del planetario en la tercera temporada, en inglés por supuesto. Número 22. El episodio Como Pez Fuera del Agua de la temporada 3 es casi completamente mudo. Número 23. En el mismo episodio, podemos ver que el purgar hacia arriba es una seña obscena para la gente de la ciudad submarina, pero nunca se dice qué significa. ¿Algún día lo sabremos? Número 24. Aaron Paul fue el primer miembro del reparto en firmar. Alison Brie, la última, debió estar muy ocupada estelarizando Mad Men y Community. Número 25. En la versión en español latino se cambia el nombre de John Stamos por Eduardo Yáñez. Asimismo, Bojack vomita encima de Gloria Trevi. Número 26. Los creadores creyeron que las celebridades invitadas en el programa debían interpretarse por los propios actores. Cuando una persona real no puede hacer el papel, su contraparte animada se vuelve malvada o tiene un destino cruel, lo cual es una gran táctica de negociación para tener estrellas en el show. Número 27. Un ejemplo de ello es la versión de Andrew Garfield, quien no fue interpretado por el propio Garfield y termina cayendo en un hoyo y rompiéndose cada hueso del cuerpo. ¡Eso es por arreglar Spider-Man! Número 28. No hay animales de verdad en el universo del show. Número 29. Margot Martindale, quien se interpreta a sí misma, también participa en el filme Secretariat del 2010. Número 30. Vanessa Gecko está basada en Gordon Gecko, interpretado por Michael Douglas, de la película Wall Street, y no en Gecko, el Gecko, mascota de la compañía de seguros de Estados Unidos, Gecko. Número 31. El tema de apertura fue escrito por Patrick J. Carney, el baterista de The Black Kiss y enemigo a muerte de Jack White. Número 32. El tema de cierre fue escrito y grabado por Group Love. Número 33. Bojack ha vomitado en numerosas ocasiones en el programa, pero en la vida real es físicamente imposible para un caballo hacerlo. Es la primera vez que me siento celoso de un caballo. Número 34. Sarah Lynn no quería ser artista infantil. De hecho, su verdadera vocación es la arquitectura. Número 35. ¿Qué fue de los chicos de Retosando? La hermana mayor emigró a Inglaterra, donde ejerce una mediocre carrera como actriz. El hermano del medio tiene una ferretería y Sarah Lynn se dedicó a ser estrella pop adolescente. Número 36. Algunos otros nombres para Quentin Tarantulino fueron Quentin Tarantuna y Quentin Tarantucán. Todo lo que necesitamos ahora es una referencia a perros de reserva, como perros de verdad. Buen chico, señor Rosa. Buen chico. Número 37. En la temporada 2, episodio 4, hay una aparición especial de Sir Paul McCartney. De hecho, fue una sorpresa para el creador, Rafael Bob Waksberg, quien se enteró de lo que sucedió una mañana. Ni siquiera tuvo tiempo de tomar el licuado que ya había pagado para desayunar de camino al trabajo. Sin duda, cambiaría un beetle por jugo y un bocadillo si se da el caso. Número 38. Para la aparición de Paul McCartney, el equipo creativo envió micrófonos y un ingeniero de sonido a su casa en Nueva York. Nunca está de más tener algunos ingenieros de sonido a la mano para cuando se ofrezca. Número 39. Wanda, interpretada por Lisa Kudrow en inglés, fue diseñada para hacer que la audiencia se enamorara de ella tan rápido como lo hizo Bojack. Justo el efecto opuesto a su voz en Friends. La voz en español la interpreta Erika Robledo. Número 40. De hecho, fue diseñada para contrastar con las otras chicas en la vida de Bojack en su pasado y futuro amoroso. Número 41. Los folders en la computadora de Bojack tienen las etiquetas investigación, carta al editor, carta al editor 2, carta al idiota que no publica mis cartas, club de fans de Bojack, no es porno, definitivamente no es porno, no es porno 2 y club de fans de Retosando. Me pregunto qué guardará en no es porno. Digo, sin duda no es porno. Número 42. El ringtone de Princesa Caroline es la canción Jelly Call Cats del musical Cats. Número 43. El ringtone de Bojack es, por supuesto, el intro de Retosando. Número 44. Christine Chenoweth fue elegida para ser el némesis de la Princesa Caroline, Vanessa Gecko. En español, la interpreta Fabiola Stevenson. Chenoweth y Amy Sedaris, voz de Princesa Caroline, fueron confundidas entre sí. Número 45. Hay una pintura de 5 figuras bailando en la casa de Bojack, la cual está basada en la pintura de una danza por Matisse, que representa sentimientos de liberación emocional y hedonismo. ¿Sonó a que somos unos cretinos snob? Número 46. En el episodio Vive Rápido Diane Nguyen, se puede ver un bar llamado Cervezas, beers en inglés. Mientras el barril con los restos del padre de Diane rueda cuesta abajo. Se trata de una referencia al bar llamado Cheers, del show del mismo nombre. Número 47. Aunque el cáncer de Herb entre en remisión, muere de una manera trágica. Choca con un camión cargado de maní. Herb es alérgico al maní, y eso es lo que lo mata, no el choque. ¿Así o quieren un humor más negro? Número 48. Para cuando termines de ver el programa, seguramente habrás olvidado pequeños detalles. Aquí un recordatorio. Cuando Bojack conoce a Herb Casas, le dice, Después se revela, alerta de spoiler, que Herb contrajo cáncer. Lección, no te burles de Bojack o destruirá tu futuro. Número 49. Después de que Bojack roba la D del famoso anuncio de Hollywood, esta deja de aparecer en la serie, así como en la secuencia de inicio de la serie. Incluso los personajes empiezan a decir Hollywood en lugar de Hollywood. Número 50. Asimismo, después de que Sarah Lynn quema el taburete de Bojack, la intro del show muestra el mueble quemado. Número 51. La verdad es que son unos malditos arquitectos de la precisión con la exactitud del intro. Después de que Todd rompe la cama de Bojack en el episodio 3, la secuencia de inicio se actualiza mostrando algunos libros en la esquina para mantener el mueble en equilibrio. Me pregunto de dónde salieron esos libros, para ver si ya no están en su lugar. Número 52. Desafortunadamente, no son arquitectos en realidad, ya que si se fijan bien, la terraza de Bojack en realidad no tiene nada donde sostenerse. No es una buena idea cuando pones una piscina ahí. De hecho, las tomas desde el fondo de la terraza no cuentan con la existencia de la piscina, la cual, de acuerdo al intro, debería de ser bastante profunda, pues Bojack cae en ella. Hannah Wolfe ha bromeado mucho al respecto. Mucha gente fue despedida por el crimen de la incongruencia arquitectónica. Número 53. Bojack tenía 9 años en 1973, lo cual significa que nació en 1964. Eso significa que en 2016 tiene 52 años, haciéndole el caballo más viejo de la historia. Número 54. Además de hacer la voz de Bojack, Will Arnett también hace la voz de su padre, Bottlescotch Horseman. En español, pasa lo mismo, ya que el mismo Gustavo Mena hace la voz del padre de Bojack. Número 55. Herb nació en 1961, murió en 2015, es decir que tenía 54 años al fallecer. Número 56. Todd tiene 24 años en la temporada 2, lo cual significa que nació en 1991. Sí, por si no lo habían notado, Todd es un completo millennial. Número 57. Todd en inglés es interpretado por Aaron Paul, quien probablemente es conocido por hacer a Jesse Pickman en Breaking Bad. Yo, bitch. Número 58. Debido a que es un búho, Wanda Pierce es capaz de rotar su cabeza a 180 grados y sabe cuántas chupadas se necesitan para llegar al centro de la Tootsie Pop. Número 59. En la versión en inglés, la hermana mayor de Retosando emigra a Inglaterra. En la versión en español, se da a entender que vive en Francia. Esto se debe a que el acento francés es más fácil de caricaturizar en español que el acento británico. Número 60. El libro de Bojack, potro de un solo truco, gana un Emmy, por alguna razón. Número 61. El señor Peanut Butter es originario de la península del Labrador. Número 62. Bojack ha dicho que Vincent Adulman está hecho por tres niños, pero solo Kevin ha aparecido en el show. Deja de acaparar toda la tensión, Kevin. Número 63. Diane Nugent es interpretada por Alison Brie, mejor conocida por sus papeles en Community Mad Men. En español, la interpreta Fabiola Stevenson. Número 64. Alison Brie también hace las voces de Vincent Adulman y Olivia. Respetando esta lógica, en español, les da vida a Fabiola Stevenson. Número 65. A pesar de que Bob Waksberg dice que ningún personaje está basado en nadie en específico, Hank Hipopapalus es una referencia a Bill Cosby, quien tiene múltiples acusaciones de violación. Igualmente, la situación en que se envuelve el personaje se parece al escándalo de David Letterman, que involucraba a sus asistentes. Número 66. La directora Kelsey Jannings recuerda fuertemente a la directora independiente Catherine Bigelow, quien dirigió filmes exitosos como Zero Dark Theory y The Heart Locker. Además, es exesposa de James Cameron. Número 67. El hermano mayor del señor Peanut Butter se llama Capitán Peanut Butter. Número 68. El señor Peanut Butter es menor que su hermano, por cinco minutos, que son como 35 minutos en vida de humanos. Número 69. Rafael Bob Waksberg ha insinuado que Bojack, de hecho, se intentó dormir con Penny. Waksberg intenta explicar que no lo hizo por malicia, pues Bojack sigue pensando como un adolescente y no creyó estar haciendo algo malo. Creo que eso se llama regresión. Número 70. Todd tiene similitudes con el otro papel famoso de Aaron Paul, Jesse Pinkman. Ambos han cometido numerosos crímenes y ambos tienen problemas con cárteles latinos de droga. Solo el tiempo dirá si Todd tiene un amigo llamado Badger. Número 71. La madre de Diane, interpretada por Melissa Leo, es similar al papel que la actriz hizo en El Luchador. Número 72. El actor Scott Wolf hizo una aparición como él mismo en el show. Los creadores arruinaron las expectativas de la audiencia y convirtiéndolo en un zorro en lugar de un lobo. Número 73. De igual manera, los espectadores esperaban que Vanessa Gecko fuera un Gecko, pero los creadores le dieron forma humana. Número 74. Otras celebridades que se han interpretado a sí mismos son Aira Glass, Wallace Shawn, Naomi Watts, Daniel Radcliffe, Sarah Koenigs, Paul McCartney, Henry Walker y Lance Bass. Número 75. Rafael Bob Waksberg interpreta a un miembro del público en el especial de Navidad. Número 76. La diseñadora de personajes Lisa Hanawalt interpreta a Becca, la gallina rescatada por Todd. Número 77. Herb Kazaz también tiene un camino en el universo de Retosando, como el señor Liberatore, jefe del caballo. Número 78. Sarah Lynn es interpretada por Kristen Schaal, quien también interpreta a Mabel Pines en Gravity Falls y Luis Belcher en Bob's Burgers. Número 79. Lisa Hanawalt dijo que Bojack no le tomó un gran esfuerzo para ser diseñado. Cuando vi cómo era su cara, de inmediato supe qué ropa se usaría. Número 80. Asimismo, Hanawalt ha dicho que Princesa Caroline también fue fácil de diseñar. Casi de inmediato decidí que debía ser rosa intenso. Número 81. Hanawalt debe tener afinidad por los diseños animales porque muchos extras fueron fáciles de diseñar. Pinky Penguin, Lenny Tortletop, Big Doctor. Los humanos, en cambio, son personajes más difíciles. Gente, siempre haciendo las cosas más difíciles. Por eso prefiero a mi gato. Número 82. Sarah Lynn consiguió mantenerse sobria 9 meses porque el regreso a las drogas después de un largo periodo de sobriedad es más intenso según ella. Número 83. Rafael Bob Waxberg hace la voz de Charlie Witherspoon, conocido como Charlie el Becario. Número 84. ¿Quieres saber quién es el responsable del final de Los Soprano? Pregúntale a Todd. En un episodio podemos ver que utiliza el carrete del final de dicha serie para escapar del padre de Emily, quien es el editor de la serie, y destruye el verdadero final. Número 85. Para determinar quién será un animal y quién humano, los creadores solo dicen trata de mantener las cosas frescas y combínenlo. Que no haya demasiado de unos u otros. Número 86. Lisa Hannah Waltz ha dicho que siempre que ve el onceavo episodio de la primera temporada, llora. Incluso el guión y el animatic la hacen llorar. A mí también. Número 87. Hannah Waltz quería que Harper se viera tan linda que lograra romper corazones. Número 88. Bob Waxberg realmente no tiene una razón para el nombre de Bojack. Ha dicho que Bojack sonaba nombre de caballo. No sé dónde lo escuché o cómo se me ocurrió. Número 89. La excelente secuencia del inicio del show fue dirigida por el animador Mike Roberts. Número 90. Tal vez has notado que los animales no tienen rabo. De acuerdo con Hannah Waltz, fue una decisión de estilo. Realmente nunca dibujo colas en mi propio trabajo. Así que se decidió dejarlo así. Número 91. Bob Waxberg ha dicho que él es una Zoe con algunos toques de Zelda. Hannah Waltz dice que ella oscila. Soy súper Zoe hasta que entro en confianza y súper Zelda hasta que me canso. Y entonces vuelvo a ser muy Zoe. Número 92. Sarah Lynn gana un Oscar por su participación en El nazi que jugaba Jatzi. Pero no lo recoge porque está de juerga con Bojack. Número 93. Lisa Hannah Waltz hace sus bocetos en Photoshop y después los animadores usan Flash. Número 94. El personaje que Bojack interpreta en Retosando, el caballo, está basado en los tres personajes adultos de 3x3. Bojack mismo no está basado en nadie, aunque debo confesar que espero que sea una especie de primo malvado del tío Jesse Stavros. Número 95. Bob Waxberg ha dicho que la inspiración para el mundo del programa viene de los animales antropomórficos que Lisa ha dibujado por años. Número 96. El chiste favorito de Lisa es la fuente al frente del elefante. Nunca pensó que se atreverían a dibujar al elefante orinando en la boca del cocodrilo, pero al final lo hicieron. Número 97. Rafael Bob Waxberg no está seguro qué pasó con la herencia de la compañía Sugar Man de cubos de azúcar que quedó en manos de Beatriz. Dice que eso quizás se retome en el futuro, pero es probable que Butterscotch dilapidó casi toda la herencia de Beatriz y todo el dinero de Bojack lo hizo él mismo. Número 98. Si te gusta el arte de Bojack, puedes visitar el blog de Lisa Hanawalt, suele pegar material del show y otros trabajos. Puedes encontrar el link en la descripción de este video, abajito del link para que te suscribas. Número 99. Era importante hacer notar que el diseño de la casa de Herb fuera de verdad mejor que la de Bojack. Su arquitectura se realizó por Walter Mancia, jefe de fondos de la serie. Número 100. Bojack Horseman ha sabido retratar algunos de los cambios más dramáticos de la sociedad en las últimas décadas. Varios de sus personajes ejercen abiertamente su sexualidad y estilos de vida alternativos sin ninguna clase de complejo. Número 101. En contraste, Herb Casas es arrestado y eventualmente despedido en los noventas por su preferencia sexual. Número 102. Rafael Bob Quagsberg escuchó de Mitch Hurwitz que Will Arnett leyó el guión de Bojack y le gustó, pero no estuvo del todo convencido. Arnett llegó con el guión con Hurwitz y le preguntó si le parecía divertido. Hurwitz respondió, sí, es divertido, deberías hacerlo. El resto es historia. Número 103. El color y la mancha en la nariz de Bojack están basados en un caballo que Hanawalt tuvo cuando tenía 14 años. Su nombre era Tony y era un santo, básicamente lo opuesto a Bojack. Número 104. El oficial Meow Meow Fossil Face está basado en un gato llamado Almirante Whiskers, que pertenece a la amiga de Lisa Hanawalt, Jessica Gao y Truck Torrens. ¿O ellos le pertenecen al gato? Número 105. Hanawalt ha dicho que era vital que la cabaña de Maine fuera exageradamente pintoresca y acogedora, pues dice que ama trabajar en cualquier fondo que requiere evocar algo específico. Número 106. Los animales en la serie tienen cabeza de animal, pero son humanoides del cuello para abajo. En general, tienen pies y manos humanas, pero a menudo los realizadores ignoran esto para hacer referencia a su parte animal, como en el caso de las pinzas de las langostas. Asimismo, dejan algunas características propias de cada criatura, como las conchas de las tortugas o las numerosas patas de las arañas. Número 107. Un bulldog francés de fondo está basado en Walter Wallet, el perro de la caricaturista Laura Park. Muchas gracias por ver estos 107 datos. Te invito a que te suscribas y le des like y compartas este video. Recuerda que Atomo Network es nuestra casa de la animación.